Mejor en la escuela, digo, es algo muy importante para las y los alumnos este acompañamiento que hace la Mutual y por supuesto que el Mutualismo tiene una base desde la solidaridad, algo tan necesario en estos tiempos que corren y que por supuesto nosotras y nosotros vamos a apostar a estas iniciativas, a estos proyectos y los vamos a seguir acompañando. Bueno, básicamente tenderle la mano a chicos, chicas que en otras condiciones no podrían haber culminado sus estudios. Totalmente, me parece algo sumamente importante, sumamente valorable y la verdad que a Ricardo y a todo su equipo de trabajo felicitarlos y felicitarlas porque hacen un trabajo muy bueno.